Llega la cuarta anual fiesta de arte al Museo de Arte de Palm Springs, este domingo 8 de mayo a partir de las 11 de la mañana. Aprende cómo dibujar con brocha o lápiz, o ensuciate las manos un poco y aprende a esculpir con barro. Y no te olvides tu cámara porque tendremos talleres de fotografía. Además, una presentación especial del ballet de San Gorgonio y cortometrajes de películas Pixar para niños. La admisión es gratis. Te esperamos a ti y a toda tu familia este 8 de mayo en el Museo de Arte de Palm Springs.